KANAN 4 ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Puntos de Vista en Rocco TV, canal de la Patagonia, que usted sigue y que le agradecemos con todo el corazón, porque sabemos que estos 22 años ha sido nuestro fiel televidente y obviamente nosotros estamos con eso felices y comprometidos con el acontecer de la región de Aysén, de Chile y el mundo. Bueno, hoy día este punto de vista siempre invita a directores de servicio y también a vecinos, pero directores de servicio, para que nos cuenten en qué están, porque son los encargados, ¿no es cierto?, a nivel gubernamental de bajar las políticas públicas y nosotros ahí les vamos preguntando algún beneficio, algo por ahí para nuestra teleaudiencia, la ciudadanía, ¿no es cierto?, que nos acompañan. Hoy día nos acompaña la directora regional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS, Aysén Dominique Brautigam-Lago Mercino. Yo lo castellanicé porque se pronuncia de otra manera, pero Brautigam-Lago. Así lo decía mi abuela, así que estamos bien. Muchas gracias Teresita por esta invitación. Nosotros contentos porque cada vez que viene la directora Dominique, siempre hay una buena noticia, siempre, de todas maneras, así que ya no nos hemos acostumbrado, puede ser que esta no sea la excepción. Y vamos a entrar de lleno, ¿no es cierto?, en lo que nos convoca, estamos de espera de Navidad. ¿Y qué pasa con el Ciberfosis? Nos ha ido súper bien, estamos liderando, estamos entre la tercera y cuarta región que ha vendido mejor en el Ciberfosis Navidad. ¿Y qué se vende ahí? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que hay? Quiero invitar a todos a visitar la página de FOSIS, www.fosis.gov.cl, y ahí pinchan el link Ciberfosis. E inmediatamente los va a llevar a nuestra galería virtual, en donde hay más de 500 emprendedores a lo largo de Chile, hay 47 emprendedores de la región de Aysén con diversidad de productos. Y les voy a dar un tip para que lleguen directo a la región de Aysén. Ustedes pinchan Ciberfosis y les van a llevar varios módulos de categorías, por ejemplo, artículos de belleza, artículos del hogar, para niños, y ustedes pinchen todos. Van a llegar a todos, pero seleccionen región de Aysén. Y ahí van a llegar directamente a los emprendedores de la región de Aysén. ¿Y qué van a encontrar? Ahora hay diversidad, porque incluso hasta servicios de peluquería van a poder contratar. Muchas veces uno dice, qué difícil, qué le regalo en estas fechas de Navidad. Su tarjetita con su regaloneo para que puedan ir a la peluquería, hacerse lo que quieran. Como también, por ejemplo, hay orfebres de Ibañez. Las ceramistas también de Ibañez tenemos también muchas personas que trabajan con lanas, con fieltro, con tejidos, con telares. Tenemos personas que hacen joyas. Tenemos de distintos puntos de la región también hay personas gastronómicos que venden productos diversos. Productos dulces, salados, empanaditas, masa. O sea, está pero así en grande la cosa. Muy entretenido. ¿Y cómo funciona? Porque de repente hay páginas que no son tan amigables para buscar. Ustedes seleccionan y van a ver la primera foto de los artículos de cada emprendedor, sus datos de contacto, teléfono, mail. Y además, uno pincha las redes sociales que están abajito y ahí directamente me voy al Facebook o Instagram de nuestros emprendedores y puedo ver todas las fotos y puedo vitrinear cada una de sus redes sociales. Y sin salir de su casa. Así es. Mire, hoy día que estamos con esa invitación de no estar en contacto, ¿no es cierto? Para seguir avanzando en las fases, no retroceder, porque también va en ese contexto, ¿no es cierto? Pero esta venta que se hace online, ¿ha reemplazado un poco, bastante, a la presencial? Bueno, nosotros comenzamos en julio a experimentar y nos dimos cuenta que el costo de los ingresos, la cantidad de ingresos por vendedor era mayor en las ferias virtuales que en las ferias presenciales. O sea, en las ferias virtuales mi emprendedor vende mucho más en dinero que en las presenciales. Si yo he vivido las ventas por cantidad de participantes, es mucho más alto el valor de las ferias online. Qué increíble. Uno como es de una generación, no es que uno va a ocultar el carne, no, sino que es una generación más antigua que la tuya. Uno dice no, tiene que ser presencial porque online como que no resulta. Y resulta que hoy la respuesta de la directora indica que no es así, que está el tema de ver que todo pasa por el vitrineo. Y ahora justo estamos mostrando en pantalla la página del Ciberfosis Navidad y ahí hay algunas fotos. Nos ayudó Checho a seleccionar y puso Aysén. Y ahí tenemos, hay que poner, hay que pinchar Checho el botón azul porque dice Aysén, pero la idea es que ahí está actualizando y está buscando nuestros emprendedores de Aysén. Hay joyas, hay los artículos de Ibañez, esos cacharritos, las cerámicas. Hay una cantidad y gama entretenía de cosas que es importante igual considerar. Nosotros muchas veces en las ferias presenciales nos gastamos 30 millones en arrendar carpa. No estamos planificando para el 2021 esos recursos poder destinarse a nuestros emprendedores en entregar plata tangible para comprar materia prima y producto que a ellos les sirva para su elaboración. Y además con las ferias virtuales ya no solo vendemos local, estamos vendiendo en otras localidades, en otras regiones e incluso tenemos emprendedores que han vendido en otros países. Qué entretenido, aparte de productivo. A mí me llama la atención, sí, porque estamos entrando, ya estamos de hecho en otra era, en otro tiempo. Entonces, qué bueno que sean virtudes que se están cultivando y que los recursos se van a emplear seguramente para hacer más grandes a las pymes, ¿no es cierto? Tenemos llenos de artistas en nuestra región. Gente de todo, de gente que trabaja, que le hace el arte, que le hace a todo tipo de actividades. Entonces, yo creo que esta zona es pródiga, es como rica en eso. Y hay que también invitarlos a ustedes a hacer uso, ¿no es cierto?, de esta página. Sí, todos invitados al Ciberfosis, a esta vitrina digital. Hay una gama de productos maravillosos en la región de Aysén. Efectivamente, como usted dice, Teresita, se caracteriza por nuestros artesanos que tienen un producto que tiene el sello local de lo natural, de esa belleza en que uno compra un telar y fue teñido con mate, con maqui y unos colores maravillosos. Eso está aquí y lo pueden ver también en Ciberfosis. Ciberfosis, esa es la página. Así es. Si es que se les complica cuál es el nombre, ingresen a la página fosis.cl y van a ingresar al tiro al Ciberfosis. De todas maneras, ¿hasta cuándo va a estar esta vitrina virtual? El día 17 de diciembre sería la fecha de cierre, pero también existe la posibilidad que se extienda hasta el día 23. Todo va a depender cómo estén nuestras ventas. ¿Qué les parece? O sea, viendo todo con optimismo, porque esa es la idea. Ahora, nosotros sabemos que ustedes tienen más iniciativas. Nos vamos a cambiar desde la venta, ¿no es cierto?, de estas páginas que son virtuales y virtuosas a la vez. Vamos a ir a los líderes. ¿Qué pasa con los líderes? Fosis, este 2020 cumplió 30 años de aniversario y se quiso hacer un hito distinto especial adecuándonos a la pandemia y se conmemoraron a 30 líderes sociales a lo largo de todo Chile. Nosotros como región de Aysén tuvimos la oportunidad de nominar a dos, dos principalmente que trabajaron con nosotros este año, porque en la región hay millones de líderes sociales que han hecho millones de cosas. Pero en esta oportunidad quisimos reconocer a María Isabel Guchalao, presidenta de la Junta de Vecinos de Villa Ortega, que ella era emprendedora de Fosis y adquirió una máquina de coser y tela TNT. Y producto de la pandemia tomó su máquina de coser con un grupo de amigas, hicieron más de mil mascarillas en los primeros meses de pandemia, las regalaron todas y principalmente las hicieron porque vieron que los adultos mayores estaban con una mayor fragelo, exposición y no tenían estos insumos. Y elaboraron millones, regalaron muchísimas, incluso a otras localidades. Y además ella es bombera, trabaja en los clubes de adultos mayores, los va a visitar, les hace seguimiento, trabaja en el cerro, también en el campo, poniendo alambre en los cercos. Y Fosis le hicimos un video de reconocimiento y también le entregamos esta conmemoración que fue un lanzamiento que se hizo en La Moneda, reconociendo a grandes líderes. Y nosotros quisimos también, y mujeres, quisimos reconocer. Ella es María Isabel Guchalao y también quisimos reconocer a la señora Patricia Barriento, que es la presidenta de la Junta de Vecinos Estéreos de Aysén, que trabajamos con ella directamente en un programa de acción. Y ella, producto de la pandemia, empezó a organizarse ollas comunes, solo donaciones con sus vecinos, para poder apoyar a las familias más vulnerables que estaban en ese sector. Y además hicimos un catástrofe, un diagnóstico, y nos dimos cuenta que efectivamente era un barrio, una población donde la precariedad del trabajo era un factor que estaba haciendo esa localidad mucho más vulnerable. ¡Qué increíble! Pero, ¿cómo surgen estos líderes, no es cierto? Y líderes mujeres que están, o sea, esta es la punta del iceberg, porque uno conoce realmente a muchas líderes que son mujeres que no tan solo se preocupan de su hogar, sino de todos los hogares que están alrededor. Así es que, esta zona es pródiga en eso. Uno tiene el honor, ¿no es cierto?, de verlas, de verlas trabajar, de escucharlas cuando están pidiendo por los demás, y no se cansan en realidad. Un ratito nomás dice, no, ¿sabe qué? No sigo con esto. Y al otro ratito la veo otra vez usted de pie y pidiendo también por su comunidad. Así que, esto es una muestra, ¿no es cierto?, de las dos personas, porque hay muchas, muchas mujeres de la región de Aysén, tanto adultas mayores como jóvenes que están en esto de la solidaridad, ser la patente, ¿no es cierto?, ser la fuerte, y con su trabajo, como ustedes bien han reconocido en estas dos personas. Ellas ya están con sus premios, con su reconocimiento. Bueno, todo online y digital, a María Isabel Guchalau le hicieron un video, a Patricia le hicieron una foto con su referencia, y todo esto se expuso, hasta 30 líderes a nivel país en el Palacio de la Moneda, con un hito bastante conmovedor, y sabemos que son muchos más, y que también hay hombres, pero también debo reconocer que la mayoría, el 70%, más del 70% son mujeres muchas veces, las presidentas de las organizaciones sociales. Así, ¿ah? Sí, sí. Y eso lo podemos, haciendo un paréntesis, sin alejarnos de lo que estamos conversando, nosotros cuando veíamos reuniones de apoderados, de alumnos, cuando van, ¿quién es la directiva? No, las señoras, todo el mundo vota por las señoras, las mamás, ¿no es cierto?, y al final la mayoría son mujeres, y qué bueno que eso sea así, y bueno, un complemento importante de las mujeres, la sociedad, y hoy día, hoy por hoy, se apuesta al empoderamiento de las mujeres en todo sentido. Por lo tanto, llamar al equilibrio también, porque este tema del empoderamiento también parte por un equilibrio, ¿no es cierto?, que tenemos que tener en la medida que van pasando los tiempos. Estimada directora, mire, ya tenemos lo de Navidad, tenemos los líderes, pero nos faltaría la campaña de los 50 notebooks, las tablets para educación, y el Josefina Véndez, que uno siempre lo nombra con mucho cariño. Sí, yo sé que el tema de educación a usted le mueve el corazón, y es un tema que hoy día queremos promover. Como FOSI, nosotros tenemos una mesa de trabajo, y ahí hay varios actores, está CODC, la Cámara de Comercio, Ogana, no voy a decir los topos, si se me olvida uno. Pero también está el CEIA Josefina Véndez, que es la única escuela de reingreso que existe en la región de Aysén, y ellos nos contaron sus problemáticas. ¿Cuál es su principal rol? Ellos nivelan de manera educacional a sus alumnos, me dicen, ellos de repente acogen a jóvenes que se han sentido excluidos del sistema escolar, su certificado de notas dice séptimo básico, pero en realidad sus conocimientos son de cuarto, y ellos ya se empiezan a nivelar de cero, de abajo, de abajo, les sube la autoestima, les entrega los conocimientos para que puedan ingresar a la universidad. Y lo han logrado. Así es. Y ellos tienen una campaña para poder juntar 50 notebooks, 50 tablets, para poder entregárselas a los jóvenes que van a ingresar a cuarto medio ahora en marzo. Buscamos donaciones de esto, y además buscamos padrinos que nos quieren apoyar con planes de internet. Es una escuela maravillosa. La idea es que, cuarto medio, para que después ellos tengan estos insumos, y cuando ingresen a la universidad, se lleven estos artículos. Y ellos están esperando de aquí, principalmente lo que va a hacer ahora en diciembre, enero, pero es para entregarlos en marzo. Así que tenemos tiempo. ¿Dónde pueden contactar? ¿Cómo contactan a la CELA Josefina Mendes? En el teléfono 672-524774. Teléfono fijo, 672-524774. Y también en el correo electrónico, contacto arroba josefinamendes.org. Una linda iniciativa. No, sin duda, conociendo el proyecto educacional que lleva Josefina Mendes, que tiene, igual que tiene a otras grandes personas que están liderando esto, uno sabe que era una necesidad que existiese un establecimiento educacional como el Josefina Mendes. Que en lo personal solamente puedo hablar maravillas, porque realmente es así. O sea, las puertas abiertas, lo académico, sin lugar a dudas, muy bueno. Y por sobre todo el reencantamiento para los niños, para que los adolescentes se reencanten con el estudio. Porque no siempre los ambientes educacionales son los mejores para los jóvenes, porque son tan diversos los seres humanos. Y hoy día, por ejemplo, los jóvenes también tienen un perfil, que no es el de 20 ni 10 años atrás, hoy día tenemos un perfil distinto. Entonces, obviamente, la educación pasa también por esa evolución que uno sin darse cuenta está viviendo, pero ya otros son los actores principales. Y eso uno se alegra mucho, mucho, porque todo esto va en beneficio de los jóvenes. Así es. Y ellos, lo bonito que tiene el Josefina Mendes es que se adapta al alumno. No esperan que el alumno se adapte al sistema. No, claro que no. Y tienen psicopedagoga, tienen asistente social. Hay una multiplicidad de profesionales que le ayudan al joven a seguir que sus sueños se conviertan en metas. Y metas alcanzables. Por lo tanto, bien, son apuestas muy bonitas. Y más que ustedes están en esto también, yo creo que es un apoyo importante. Sí, lo que hicimos potencial en el tema comunicacional. La meta, 50 notebooks o 50 tablets. Y además, padrinos que quieran apoyar con planes de internet. Qué bueno. Hagamos un resumen. ¿Qué es lo que hemos visto hoy día? Primero, invitar a todos a visitar Ciberfosis Navidad. Ahí van a encontrar productos locales, regionales. Filtrar, ojo, poner, buscar todos los artículos y filtrar región de Aysén para que nuestros emprendedores locales sean los que lideren las ventas. Yo hago ese trabajo y después comparto el link por WhatsApp. Entonces, invito a todos, de todo Chile, los grupos que tengo más participación y comparto para que nuestros emprendedores vendan más y ayúdenos ustedes a hacer difusión de esto. El otro tema importante era el reconocimiento de nuestras líderes, mujeres, por el aniversario de Fosis, que se cumplieron 30 años. Y ahora esta campaña tan bonita que estamos haciendo con Josefina Méndez, en la cual se requieren 50 tablets o 50 notebooks para los alumnos que ingresan a cuarto medio en marzo del 2021. Puedan tener estos insumos. Además, padrinos que quieran apoyar con planes de internet. Y tengo otro tips igual para ayudar al Taller Laboral Patagonia. El Taller Laboral Patagonia es el único taller para personas con discapacidad. Cuando egresan los chiquillos de las escuelas diferenciales, es el único taller que existe. Y ahí hay varios adultos con discapacidad que hacen repostería, que hacen banquetería. Los quiero invitar que ellos han vuelto, están funcionando. Quienes quieran comprar artículos, por ejemplo, empanaditas, galletas o algún insumo especial, ellos también están funcionando y pueden llamar al teléfono celular más 569-7525-1636. Más 569-7525-1636. Ahí también tienen hartos productos para regalar en esta Navidad. ¡Qué genial! O sea, ya tenemos sus buenas noticias que fueron positivas. Uno generalmente espera todo, de repente nos ponemos negativo y el vaso, aunque esté con agua, lo vemos más vacío que lleno. Pero esta vez tenemos los dos vasos llenos de agua, llenos de esperanzas, con el corazón grande y esperando que siempre las cosas vayan mejorando. Directora, ¿algún mensaje para ir cerrando? Otro mensaje de utilidad pública, subsidio de calefacción. Siempre les digo, en diciembre de cada año, revisen su registro social de hogares, porque la información que tengan actualizada ahora va a repercutir en cuando se imprima la nómina de beneficiarios en marzo, si Dios quiere, del próximo año. De repente hay datos y cruce de información que se demoran a actualizar dos meses. Por eso es importante ahora en diciembre estar atentos, revisar su registro social de hogares a través de la página www.registrosocial.gov.cl, ahí con su clave única pueden revisar. ¿Cuál es? ¿Qué datos es importante revisar? Si alguien tiene discapacidad en el grupo familiar, eso disminuye los puntajes. Si hay un hijo estudiando y que a lo mejor antes trabajaba y ahora estudia, también lo debe decir el registro social de hogares, ver los ingresos, si es que disminuyeron los ingresos, revisar cuánto es su cantidad de ingresos. ¿Y qué pasa con el adulto mayor que se le ha disminuido sus ingresos pero no tiene el número para ingresar? Ahí nosotros también nos podemos apoyar a través de vía telefónica. FOSIS los puede apoyar, nosotros tenemos una especie de call center que muchas veces ha ayudado a gestionar, salvo conductos, distintas gestiones por teléfono. Y se los voy a decir. El teléfono celular es Máximo 6, 9, 34, 30, 12, 33, 34, 30, 12, 33. Y este mismo número también terminado en 34. Perfecto. Eso para quienes no tienen la clave única, ¿no es cierto? Van a necesitar sí o sí la clave única para poder revisar su registro social. No, al registro social de hogares no, pero ahí nosotros podemos apoyarlo con Chile Atiende y hacer las redes y las conexiones adecuadas para poder tener la clave única. Perfecto. Ah, perfecto. ¿Y si no puede ir al registro civil? A Chile Atiende, claro, que está ahí en ese pasaje que está en calle Prat. Ya. Esa callecita por ahí, sí, en Prat, al costado del supermercado. Cerca del Calafate. Exactamente. Avanzando por el frente. Así es. Ya. Entonces, para sacar, es muy bueno tener la clave única, ¿verdad? Es bueno, es práctico y sirve para muchas cosas. Así es que ya también la invitación fue para ese lado, que es como una llavecita que abre distintas puertas. Nos vamos a tener que ir por esta vez, directora, y bueno, desearle que le vaya súper bien, ¿no es cierto?, en esto y que nos traiga este tipo de noticias que levantan el ánimo y que son importantes porque reconocen la labor de las mujeres cuando éstas se desempeñan muy bien, ¿verdad? Muchas gracias, Teresita, por la invitación. Felicitarle a ustedes que están de aniversario, contribuyendo tanto en la región de Aysén, la comunicación también tiene su sello social y sobre todo mandar un saludo cariñoso en estas vísperas de Navidad a cuidarnos entre todos, usar la mascarilla aquí con Teres. No estamos con mascarilla porque estamos bien lejos y con un plástico que no se para. Así es. Pero hay que cuidarse para que no podamos retroceder, sino que vayamos avanzando en esta fase. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. Esa es la idea. Y estuvimos con la directora del FOSI, Dominique Brautigam, para ustedes con mucho cariño. Sigamos con Rocco TV. ¡Gracias!